Pues, agradecer a la comunidad, a la Corporación de Cortolima, a la empresa de Jungol, que nos, digamos, son los que han dado, digamos, la viabilidad de poder nosotros, digamos, venir hasta estos resguardos de pasto. Para, primeramente, aprender referente, digamos, al trabajo que ellos están iniciando, referente al área de conservación, con unos viveros y con una reforestación que ya ellos han iniciado. El objetivo de esto es de nosotros en el páramo Huepehuala, que es el páramo elmeririano, también, digamos, restaurar seis etarias con árboles nativos de esta región. Y, no, pues, de todas maneras, ya los nazas hemos mirado que el único objetivo es de conservar los páramos, porque son patrimonios de la humanidad. Según la cosmovisión de nosotros, en estos páramos donde están todas las fuentes hídricas, toda la medicina de nosotros, y hay que conservarlo para nuestros hijos, para el futuro, y seguir practicando para que ellos, digamos, de aquí a mañana, sigan este legado que dejamos. Es una experiencia más referente, digamos, a los viveros que ellos tienen plantado ya. Digamos, es una experiencia, pero ya esta experiencia hay que ponerla en práctica, porque allí es donde se aprende.